a no el doble a le declara la guerra a el alfa en el vídeo anterior ya dimos informaciones sobre la canción que viene roche redén junto a no el doble a mostramos el lugar donde se estaba grabando y como se grabó pero lo que se desató ahora es tremendo lío ya que la canción fue filtrada antes del estreno con la misma gente que se encontraba presente grabando ese momento y eso está regado por toda parte y lo que sucede es que en la parte de anuel hay unas barras que se está legando que son directamente para el alfa ya que estas letras van relacionadas con los últimos acontecimientos de conflicto del alfa el jefe el tiroteo del arroz roy y el problema con vivir de voz luego de la quema del bugatti dice las letras que se la pondré un poquito por cuestión de copyright pero dice te atiroteamos el carro y no hiciste nada y que éste cooperó con los federicos buscándole un caso a un gangsta escúchela y las dos partes que le mencioné y por ahí anda el asunto mi gente ya por esto se cree que anuel le declaró la guerra a el alfa vamos a escuchar esta canción cuando salga completa oficialmente con calidad para deducir qué es lo que realmente anuel dice en esa barra aquí básicamente este lo llamo shota ya que ustedes saben que el alfa obligatoriamente tuvo que colaborar con los federicos con los federales con el fbi para que se resuelva el caso del bugatti así éste podría comprar el otro con la aseguradora para que le devolvieran el dinero ya ustedes saben todo eso porque es historia vieja así que vamos a ver vamos a ver qué trae este suceso que vi que santiago matías ahorita publicó un ojito y puso un corte del vídeo como coño que lo que pasa pero vamos a ver cuando salga esta canción bueno mi gente se está trabajando a vapor aquí ya está confirmado lo que se decía que eran dos canciones un remix y una canción inédita aquí vemos que se está trabajando a vapor sin parar al ritmo de roche rd vemos que anuel doble a bajo para los frailes para grabar el vídeo oficial de la canción la cual lleva como coro somos iluminati la calle de nosotros vamos a ver cuál de estos dos títulos le ponen a la canción aquí las calles alborotadas como es típico en los vídeos de roche rd sintiendo el calor del barrio el calor del pueblo de cerca ya yo escuché la canción completa que ustedes saben que es difícil tratar de que no se filtre de la canción de roche ya que éste lo hacen los barrios y hay cientos de celulares ahí grabando para subirlo a youtube les mostraré un poco un poquito para cuidarnos del copy y de lo que viene con anuel y roche rd el mundo del en para 40 de los frailes o para allá o roche amor a un vídeo lo intocable lo iluminati un y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!